Por no respetar el señalamiento de tránsito, el conductor de una camioneta es impactado de lleno por un automóvil particular. Los hechos se registraron sobre la calzada del Centenario con Francisco Zarco de la Colonia 8 de Octubre. Emanuel Partida conducía su camioneta sobre la calzada del Centenario rumbo a la avenida Insurgentes, pero al llegar a la calle Francisco Zarco, dobla a la izquierda para incorporarse a la calle antes mencionada, pero está prohibido como lo señala este señalamiento de tránsito y esto le costó que fuera impactado de lleno por el vehículo Jetta Gris que era conducido por Guillermo Ordaz Reyes, quien circulaba sobre la calzada del Centenario con preferencia de paso. El joven conductor de la camioneta resultó con algunos dolores en diferentes partes del cuerpo, por lo que se requirió de una ambulancia, llegando dos de la UREM. Una de ellas, sus paramédicos lo valorizó e informando que no presentaba nada de peligro, al igual que el joven comentó que asistiría con su médico. Para finalizar, elementos de la dirección de tránsito se hizo cargo de los hechos, para Notivision, Jimmy Palomo.